¿Qué son las personas jóvenes que se dedican a estudiar los temas sociales? Juan Luis Maldonio. Han sido a Alejandro Gaviria, ahora Ministro de Salud, por sus estudios sobre la movilidad social en Colombia. Ana María Ibáñez, ahora decana de Economía de la Universidad de Los Andes, quien dedicó muchos años a estudiar y a esclarecer el tema de los desplazados en el país, con investigaciones, estudios, estadísticas de una manera seria y profesional. Y Felipe Barrera, que hoy es profesor de educación en la Universidad de Harvard, que hizo estudios de educación y de subsidios y de la atención en educación a la gente más pobre en el Distrito Especial de Bogotá. Los tres, nosotros creemos, se hicieron merecedores a la medaña Juan Luis Maldonio por sus aportes a la sociedad colombiana. Juan Luis Maldonio fue una persona excepcional porque tuvo una actividad muy destacada en el campo académico, pues estudió sobre distribución de ingresos como profesor y también como persona que hizo muchas cosas en la vida pública. Nos propusimos simplemente dar un premio cada dos años a un economista menor de 40 años que tuviera una vida parecida o semejante en alguna medida a Juan Luis. Es decir, que hubiera tenido un gran comportamiento académico y también que su pensamiento hubiera tenido un impacto sobre las políticas del Estado. Por eso invitamos a todas las personas de las universidades, de los que trabajan en el Estado, de la gente que estudia los temas sociales, para que se postulen o que postulen a sus amigos y conocidos para que un jurado imparcial, compuesto exclusivamente por gente profesional, pueda escoger el ganador de la próxima medalla, Juan Luis Maldonio. Gracias.